Feijó maneja la tesis de un inminente adelanto electoral y que Pedro Sánchez disuelva las cortes el 29 de mayo. En los últimos días ha aumentado la percepción en el seno del Partido Popular de que apenas seis meses después de dar comienzo la legislatura haya llegado a tal punto de agotamiento y de bloqueo que aconseja a Pedro Sánchez, que aconseja una inminente convocatoria de nuevas elecciones generales. Los cálculos del PP y en particular las de su presidente Feijó no pasan tanto por la idea tan bien manejada en círculos de la oposición de que las generales pudiesen celebrarse en otoño de forma conjunta con una repetición de los comicios catalanes si Salvador Illa no lograse ser investido presidente de la Generalitat. En el PP apuestan más por un nuevo e insospechado giro político de Pedro Sánchez y sospechan que esté sopesando realizar in extremis una pirueta similar a la del año pasado. Recuerdan cuando la debacle que supuso para el PSOE la pérdida del mayor poder municipal y autonómico de su historia en las elecciones del 28 de mayo abocó a Sánchez a tomar la drástica decisión de convocar comicios generales el 23 de julio en pleno verano, que naturalmente no fue una fecha elegida al azar. Y desde este asunto este programa ha hablado mucho de lo que significaba el voto por correo y el presunto pucherazo. ¿Cómo lo veis? Pues, hombre, desde luego yo creo que más de fondo hay con todo lo que hemos visto en esta semana, lo del AMBAN, la presentación del libro, la entrevista que ayer hicieron a Felipe González. Es decir, yo creo que este hombre está realmente muy tocado. Lo que pasa es que es una vergüenza que volvamos otra vez. Ojalá que volvamos y lo echemos cuanto antes. Pero claro, es a donde lleva una persona desequilibrada, como es este presidente del gobierno. Casi hace menos de un año que tuvimos elecciones generales y ya parece que se va a volver a convocar. Vamos con Fernando Paz a seguir analizando, a buscar más análisis y más información sobre este asunto. Sobre esa posible disolución de las cortes allá por el 29 de mayo. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José, ¿qué tal? Es decir que, como dice Rafael Palacios, es que esto es en una semana. Sí, porque estamos en la imprevisibilidad permanente. Si es que no hay ningún programa más que resistir. Hoy mismo lo decía en Valencia Pedro Sánchez. Me dicen por ahí, Pedro, tienes que resistir. Y dice, por supuesto que voy a resistir. Es que es su único programa, es resistir. No hay otra cosa detrás. De verdad que no hay nada. Es un nihilista absoluto. No tiene nada detrás. No hay programa, no hay convicciones. Más que las de estar en la presidencia del Gobierno. Y está dispuesto a hacer, por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, lo que sea. Por eso yo, desde que se produjeron las elecciones catalanas, tengo la convicción de que va a bloquear toda la negociación en Cataluña hasta que pase el 9 de junio, hasta que se vea el resultado que se saca en las europeas. Y en función de eso, ya ha puesto a funcionar la máquina del fango, empezando por el CIS. En función de eso, en función de lo que pase, pues así hará. Llegará a un acuerdo o no en Cataluña. Es muy posible. Recordemos que Puigdemont sigue teniendo los siete votos que le permiten permanecer en la presidencia del Gobierno. Los sigue teniendo, los siete votos. Y que Puigdemont le plantee una tesitura en la cual yo te hago presidente, tú me haces presidente. Esto no lo puede aceptar antes del 9 de junio, por obvias razones, pero sí después. Y en función de cómo le vaya a las europeas, como digo, convocar para después de verano, posiblemente, claro, para octubre. Pero estamos todos a expensas de cómo le vaya a él. O sea, España está así en este momento. Y como tiene, además, todo el problemón de Begoña Gómez, que se le viene encima, que se le viene encima, por más que sus mariachis hayan estado pregonando que… En fin, que todo esto era un corta y pega, toda la denuncia. Y no está siendo así y está saliendo adelante, pues lo que a él sí se le viene encima, verdaderamente es un panorama complicado. No tiene más objetivo que permanecer ahí y adoptará los medios que crea oportuno. Yo pienso que sí podemos ir a un adelanto electoral, pero como digo, condicionado a la negociación de Cataluña y a los resultados en las europeas. En lo que ha quedado España, Fernando Paz, la democracia es Begoña Gómez. Y bailamos al son de los caprichos de un presidente del gobierno que empiezo a pensar que psicológicamente está alterado, verdaderamente alterado. Vamos a ver, todo esto es un escenario… El problema es que como no tiene programa de verdad, como no sabe lo que va a hacer dentro de una semana, pues estamos, como digo, a expensas de sus ocurrencias. Pero todo este escenario lo ha dispuesto él. Al final, ¿alguien se cree de verdad que Óscar Puente ha hablado por su cuenta, es decir, que no va guiado, que no va teledirigido? Cualquiera que conozca los mimbres más elementales de la política sabe que todo esto lo ha generado a propósito para crear un determinado escenario y para embarrar el terreno de juego y que no se dispute el partido. Lo hacen bien, lo hacen bien porque ellos cada vez que tienen un problema, y en este caso estamos viendo problemas electorales, problemas de mantenimiento del gobierno, problemas de corrupción, lo que hacen es elevar la circunstancia a un nivel ideológico. Entonces, sacan a pasear a Franco, al Valle de los Caídos, y ahora han encontrado a Milley. Entonces, Milley saben que no es Feijóo, que no es Rajoy. Milley contesta. Y entonces, pues se han encontrado con este lío que está, como digo, propiciado por ellos. Aquí se queman banderas, aquí nacionales, aquí se insulta al jefe del Estado, aquí se pita y se abuchea el himno por parte de miles de personas en un estadio. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero como toques a Begoña, rompemos relaciones con quien haga falta. Así estamos, así estamos. Efectivamente. Así comenzábamos, Fernando, con Álvarez, efectivamente. Suscribiendo tus palabras. Tremendo. Fernando Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu análisis. Pues es un placer. Gracias.